Traje porque ella es un vivo testimonio de que el amor de Dios nunca falla, amén. Que conoce la historia de Nancy, sabe las cosas que ha pasado y Cami es un fruto de la perseverancia y lo que Dios hace en nuestras vidas, amén. Y yo creo que en el momento más difícil de mi vida, cuando pensé que lo que toda mi familia se estaba complicando, apareció Cami y creo que dije, Dios, gracias por responderme porque la verdad que es ahí que me alegra de la vida y me hace creer que en esta vida pasan cosas malas, pero también hay demasiadas cosas buenas y Cami es una de ellas. Así que vamos con el siguiente tema y vamos a pedirle a nuestro hermano Jonathan Pantopoulos y a nuestro hermano Nico, paciencia que nos acompañe. Un abrazo para Nico. Bueno, nuestros muchachos se preparan. La verdad que es un placer tener hermanos así, que pedirles una colaboración que nos ayude en estar dispuestos. Yo también le dios a Amén. Le dijimos, Johnny, te querés prender a tocar los discos todos. ¿Qué pasa? Espero que no se enojen. Me dijo así. No sé, lo que ha pasado. Me dijo. Y yo le dije, dale, yo le dije, dale, yo le dije, dale, te conté, Mario. Bueno, está bien. Y esperamos a más. Sí. Sabemos que hay más Johnny por ahí, así que queremos que estén acá también ayudándonos y estén dando sus manos para el Señor. Así que vamos a empezar con este tema que se llama Digno y Santo. Digno y Santo, el Cordero, y molado en la cruz. Digno y Santo, el Cordero, y molado en la cruz. Alguien es otro no está. Digno y Santo, el Cordero, y molado en la cruz. ¡Vamos, compañero, y santo conmigo! Digno y Santo, el Cordero, y molado en la cruz. ¡Vamos, compañero, y santo conmigo! ¡Vamos, compañero, y santo conmigo! ¡Vamos, compañero, y molado en la cruz. ¡Vamos, compañero, y santo conmigo! Digno y Santo, el Cordero, y molado en la cruz. ¡Vamos, compañero, y molado en la cruz! 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 La nación te canta, usan al gran sol Tú eres mi coro y yo te adoraré ¡Escuches! 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 ¡Escuches!